Tras alzarse como la moto más vendida de 2022, a la nueva Yamaha MT-07 parece que se le están complicando un poquito las cosas. Y es que a la enorme presión ejercida por una top ventas como la incombustible Kawasaki Z900 hay que sumarle la llegada de una peligrosísima rival directa, la nueva Honda CB750 Hornet, una moto que parece estar diseñada expresamente para desbancar a la reina de la categoría. Nos propone muchísimas mejoras y ventajas en aspectos tan importantes como las prestaciones, el equipamiento e incluso el precio. Es por eso que hoy hemos decidido enfrentarlas en un comparativo que seguramente será uno de los más esperados del año. Y es que ambas motocicletas son las mejores de su categoría. Son muy versátiles, polivalentes, divertidas y sobre todo muy populares, por lo que no es descabellado pensar que posiblemente una de ellas logre alzarse como la moto más vendida de 2023. Acompañarnos y averiguaremos por qué. Las Naked, concretamente las de media cilindrada limitables para el Carnet A2, son las reinas indiscutibles de nuestro mercado. Un magnífico ejemplo de ello es la Kawasaki Z900, que desde 2018 ha logrado mantenerse como la moto de gran cilindrada más vendida dentro de nuestras fronteras. Una espectacular racha rota en 2022 por la Yamaha MT07, la actual reina del mercado global y una Naked de media cilindrada de libro. Fácil, divertida, práctica y versátil, en definitiva una moto para todo y para todos. Pero con la llegada de la nueva Honda CB700 Hornet se presenta ante ella una rival muy complicada, más potente, mejor equipada y más barata. Sin ningún tipo de duda una seria candidata al trono de este año. Y es que Honda entra muy fuerte en esta reñida categoría que engloba básicamente a modelos de entre 600 y 900 centímetros cúbicos, proponiéndonos una fórmula que conjuga la agilidad y ligereza de las primeras con las prestaciones y tecnología de las segundas. Con ella apuesta por una estética de líneas afiladas y acabados más conservadores, por un estilo más maduro, significativamente menos llamativo y espectacular que la juvenil y atrevida MT07. A nivel de equipamiento, ambas cumplen con lo esperado, en aspectos como la iluminación LED para todos sus componentes, manetas de freno regulables o sobre todo a la hora de implementar un cuadro de instrumentos a la última, gracias a su formato de pantalla TFT, que además son controlables desde el manillar. Esta de hecho es una de las pocas novedades que aporta la Yamaha MT07 en su versión 2023. En las dos, las pantallas alcanzan las 5 pulgadas de diagonal y están dotadas con ordenadores de a bordo y sistemas de conectividad para gozar de información extra, la posibilidad de gestionar mensajes de texto o llamadas e incluso la de dar órdenes por medio de voz en el caso de la Hornet. Pero si es de información tradicional de lo que hablamos, la Naked de Honda se muestra muchísimo más completa y variada, aunque a nivel de visibilidad y facilidad de comprobación, ambas son muy similares. Donde no hay comparación posible es a nivel de electrónica, ya que mientras la MT07 se conforma únicamente con el ABS, la Hornet demuestra un despliegue de medios impresionante, encabezado por un acelerador electrónico que da lugar a tres modos de conducción preestablecidos, denominados Sport Standard y Lluvia, más un cuarto llamado User, que nos permite modificar a nuestro antojo la entrega de potencia o los niveles de intervención del control de par y la retención del motor. Tampoco falta un sistema anti-willy, así como los intermitentes autoconcelables, el sistema de señal de parada de emergencia y, por supuesto, el ABS. En cuanto a tamaño, ambas son motos accesibles y ofrecen una excelente movilidad en parado. La Honda es un poco más baja de asiento y la Yamaha es 6 kilos más ligera, aunque para ser sinceros no es algo determinante, ya que al llegar mejor en la Hornet con 1,70 m de estatura, esta diferencia de peso casi ni se nota a la hora de maniobrar con el motor parado. Por otro lado, en marcha, la posición de conducción de la MT-07 es la típica en las Nuggets de Yamaha. Mantendremos la espalda más erguida y cercana al manillar, en una posición más centrada y elevada. Por su parte, la Hornet es más tradicional. En ella adoptaremos una postura con los brazos más estirados y el culo retrasado, lo que nos permite integrarnos algo mejor cuando nos aplanamos sobre el depósito. Esto da lugar a dos posiciones de conducción muy naturales y bastante confortables. Al menos, todo lo cómoda es que pueden ser unas Nuggets con su casi inexistente protección aerodinámica. Los asientos son similares en cuanto a mullido, ergonomía o dimensiones, y respecto a las estriberas, salvo pequeñas diferencias, en las dos están bien colocadas para no forzar las piernas. En definitiva, a pesar de las diferencias de diseño y colocación de sus componentes, no existe una superioridad clara de una sobre la otra en este aspecto, es más una cuestión de gustos. Dentrando el foco de atención sobre las partes ciclo, observaremos que en ambos casos se parte de unos bastidores tubulares de acero tipo diamante, una solución barata y sencilla que, sin embargo, nos asegura un buen compromiso entre rigidez y flexibilidad. Estos, a su vez, son asistidos desde la parte posterior por unos rígidos basculantes, doble brazo convencional en el caso de la Honda y de tipo asimétrico en la Yamaha para dejar paso al escape situado bajo el motor. En suspensiones, delante, la Honda apuesta por una horquilla invertida Showa con funciones separadas, una solución tecnológicamente superior a la horquilla Callaba convencional de la MT, con la cual comparte diámetro de barras y, eso sí, presenta algo menos de recorrido. Además, ninguna de las dos es regulable. Detrás, ambas se decantan por un único amortiguador en posición central montado sobre bieletas, en esta ocasión con bastante más recorrido en el caso de la Honda y, esta vez sí, con la posibilidad de regular la precarga de muelle en ambos modelos. Como no podía ser de otro modo, la frenada se delega a tres discos en cada una de nuestras invitadas, dos en el eje anterior y uno en el posterior, con diámetros sensiblemente superiores en el caso de la MT. Para acompañarlos, en el eje delantero, la Hornet se decanta por unas pinzas Dissing de cuatro pistones con anclaje radial, mientras que en la MT-07 son las típicas pinzas de cuatro pistones de anclaje convencional que podremos encontrar en muchas de sus compañeras de gama. Detrás, más de lo mismo, un disco en cada una de ellas acompañados por pinzas de un solo pistón y, como ya hemos mencionado en el apartado de electrónica, con la asistencia de sendos sistemas de ABS de doble vía, que presentan un nivel de intrusividad bastante bajo en circunstancias normales. Para terminar con la parte ciclo, las dos montan una llanta delantera de 17 pulgadas con neumático 120-70, mientras en el tren posterior, la MT-07 mantiene su característica combinación 180-55-17 por la sorprendente 160-60-17 utilizada por la Hornet. A tenor de lo visto, no cabe duda que Honda ha estudiado a fondo a su rival para ofrecernos un producto superior, algo que resulta aún más obvio cuando nos fijamos en el apartado motor, donde la firma de la Aladorada ha dado vida a una nueva generación de propulsores que se sitúan a la cabeza de la categoría en cuanto a prestaciones y tecnología. Comparativamente, son similares en bastantes aspectos. Todos tienen en común su arquitectura bicilíndrica, las cuatro válvulas por cilindro o su cigüeñal calado a 270 grados para otorgarles ese tacto y respuesta de motor en V tan valorado y a la vez tan funcional. Pero contrariamente a lo que podríamos pensar, existen diferencias fundamentales tanto en distribución como sobre todo en cilindrada. Además de que en la Honda dispondremos de embrague asistido y antirrebote mientras que en la Yamaha no. Todo ello da lugar a una notable diferencia en cuanto a prestaciones y a dos personalidades muy diferentes. La Yamaha MT-07 sigue siendo la misma moto divertida, super ágil y explosiva de siempre. Rapidísima en trazados muy repirados, donde puede echar mano de la vertiginosa entrega de par y tracción de su motor CP2, para salir disparada de curva a curva empalmando marchas de forma brutal. Además, también vibra algo menos y sobre todo gasta algo menos comparado con la Honda en el modo Sport, lo que también hay que tener en cuenta en una valoración general. Por su parte, la Honda Hornet inicialmente no se siente tan directa. Incluso en modo Sport su entrega desde parado es más dulce y dosificable, aunque más allá de las 4.000 vueltas no duda en imponer su ley con unos medios muy potentes y una respuesta en la parte alta del cuanta revoluciones muy superior. Se nota que Honda en esta ocasión ha querido imprimirle un carácter mucho más deportivo incluso a nivel sonoro y de tacto. Ambas son motos con una conducción muy divertida, efectiva y fácil. En el caso de la Hornet disfrutaremos de una experiencia mucho más completa y segura. Los distintos modos de uso le confieren una excelente capacidad de adaptación y al contar con soluciones tecnológicas más avanzadas como el control de tracción, el anti-wheel o incluso el embrague asistido y anti-rebote resulta más confiable en situaciones complicadas. Mientras, la MT-07 a ritmo alegre es muy ratonera, con una velocidad en el cambio de peso increíble y muy intuitiva a la hora de lanzarse a por el vértice de las curvas. Su horquilla trabaja de forma muy correcta y en general sus suspensiones se sienten algo más suaves de reacciones que en la Hornet, lo que llevado al extremo y forzando un poco la máquina hace que se mueva algo más en curva. Por su parte, la Honda Hornet 7,5 es una moto super eficiente y versátil. En carreteras rápidas cuenta con una mayor distancia entre ejes y unas suspensiones más consistentes, lo que le aporta un aplomo espectacular y una mayor estabilidad en el paso por curva. Por otro lado, en carreteras más sinuosos, con vierajes cerrados y paellas interminables, no tiene problemas para seguir el ritmo de su rival, ya que su bajo centro de gravedad, buen balance entre ejes y menor sección del neumático posterior le otorgan una agilidad comparable a la de esta. Por último, en frenada no existen diferencias sustanciales en cuanto a potencia. La MT tiene un tacto mucho más directo. A la mínima presión sobre la leva derecha, sus pinzas de cuatro pistones actúan con contundencia y sin vacilaciones, mientras que en el caso de la Hornet gozaremos de un tacto más suave y dosificable, lo que nos aporta algo más de precisión. Pedazo de comparativo que nos hemos marcado hoy, ¿eh? Paulino, vaya dos maquinotes. La verdad es que cuando las pruebas entiendes por qué son las motos más vendidas de nuestro mercado, al menos la MT-07, que es la más vendida de 2022. Entiendes un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Digamos que la Hornet aún no ha tenido oportunidad de demostrar de lo que es capaz dentro del mercado español, muy dado a este tipo de motos. Bueno, llevan muy buenos números, ¿eh? En estos meses, o sea que están ahí junto con la Z-900. Va a haber pique este año, la verdad es que sí. Y totalmente razonable, porque viene apretando muy fuerte con un producto ya tan consolidado como la MT-07, pero con el equipamiento que lleva de serie, el precio que tiene. Eso iba a decirte, que lo del precio es sorprendente. Es decir, si tiene más equipamiento y tiene un precio más bajo, estamos hablando de que va directamente a la línea de frotación de la MT-07. Sí, 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 se le tira a la yugular directamente, porque además el motor tiene más potencia. Embrague antirebote, o sea que Honda parece que ha estudiado perfectamente la MT-07 y ha dicho qué es en lo que podemos mejorar y han hecho una moto a la medida para desbancarla. Que seguramente sea el revulsivo que lleve a Yamaha a por fin dar el paso en la MT-07 y meterle una electrónica a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque se ha quedado un poquito atrás. Necesita un resting la MT-07 para estar a la altura de la Hornet actual. Sí, sí. Una moto muy completa, el motor es una pasada y sin embargo la Yamaha se defiende bien, ¿eh? O sea, es una moto que, claro, es un producto tan completito, buena frenada, la suspensión de atrás es lo que no convence mucho, pero el motor, a pesar de la diferencia en potencia, esa respuesta en bajos medios sigue siendo exquisita. Lo que pasa es que, claro, 91 caballos, 91,8 la Hornet. Sí, de todos modos son suficientemente diferentes como para que tengan, a mi opinión, un público diferente. Por el diseño, ¿no? Y por el estilo de la moto. Por el diseño y por el estilo. Hay quien no valora una horquilla invertida. Ya. El mercado es muy amplio. Ya. O modos de conducción. Repito, lo que quizás le falle es el precio. El precio, exacto. O las dotas de equipamiento, la igualas y mantienes el precio. De hecho, está la versión Pure, que es en negro, es la versión básica, lo que sería el modelo anterior, si la pantalla TFT a color, que está más barata. Pero claro, entonces ya no tienes la pantalla TFT de 5 pulgadas ni la conectividad con la aplicación. Claro. Eso es muy actual. Bajas el precio, ha costado incluso rebajar todavía más la electrónica. Sí, sí. Bueno, es lo que dices tú. Estéticamente son dos públicos muy distintos. Y bueno, claro, el precio, yo creo que desde mi punto de vista es definitivo para la elección. Sí, porque en este sector se mira mucho el precio. El precio y no hay tanta diferencia, al menos en lo que es la moto global, claro, en equipamiento es brutal. Sí, en comportamiento no notas, pero en el equipamiento lógicamente sí. Es lo que decías tú antes, si costara más la Honda que la MT-07 y te ofreciera más, sería lo normal. Eso tendría más difícil. Pero aquí Honda ha atornillado, ha hecho esta base compartida con la transa, el motor, el chasis, eso les ayuda a bajar y contener un poquito el precio y el productazo que han lanzado. Permíteme un aporte histórico. Casi que ha sido la guerra entre Montesa y Vultaco. Sí, sí. Ahí se dedata. Es una sensación que tienes cuando te bajas de una y de sube a la otra. Las dos van bien, las dos aportan sensaciones similares. Sí, sí. Pero en el precio es donde se está viendo la diferencia. Por ello, en esta ocasión, vuestra opinión es más importante que nunca. Así que ya sabéis, dejadnos en la caja de comentarios qué opináis de estas dos nuevas Nuggets de cilindrada media. Y por nosotros nada más. Ya que andáis por allí, darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros. Nos vemos en la próxima.